Ya estamos, durmiéndome en la camioneta. No pasa nada. No, para algo. ¿Tenés algo en vista para hoy? Yo pienso que sí, pero más tarde, no sé. ¿Vos consertás algo para prestarme esta mañana? Mañana. Para hoy, quiero decir, pero tengo que pagar una cofre de banco que se me ve hoy. Si tengo, ¿qué? Si te dé 600 pesos para prestarme. Acá no tengo, acá encima no tengo. ¿Por qué tengo que ir a pagar una cosa al banco ahora cuando salgo? Si, no, acá no. Y contaba con hacer algún mango, viste, pero no es como... Si, yo me quedo, si veo que sigo así, me quedo hasta las 12 más o menos, mira. Si, si, pero bueno, vamos a tratar de que ojalá podamos meter a uno, viste, por lo menos para... Aunque sea que sea más de 12. Hacía esta diferencia y puedo depositar este dinero, viste.